Y estamos por supuesto con todo lo que significa la Expo Villa 2024. Vamos a mostrar estas imágenes, por favor, que ya se va a vivir con lo que significa toda esta gran fiesta, por supuesto, de lo que es obviamente la Villa Primero de Mayo. Querido Mario, estamos acá por supuesto con el precursor y el culpable de este éxito, en la cual obviamente hace destacar a las microempresas, a las empresas, a las marcas de Bolivia y del mundo que se muestran en la Villa más grande de Bolivia. Querido Mario, bienvenido. Muchas gracias Javier por la cobertura, como siempre el mundo social apoyando estos emprendimientos. Se vienen los 55 aniversarios de la Ciudadela Primero de Mayo, esta hermosa Ciudadela pujante, trabajadora y por supuesto una de las mejores y principales muestras del desarrollo es esta Feria Exposición Multisectorial que tiene como objetivo justamente el poder promover estas acciones comerciales que sin duda alguna la convierte a la Villa Primero de Mayo en un polo de desarrollo, no solamente para Santa Cruz, sino para toda Bolivia. 55 años, miren ustedes tenemos acá, la Expobilla será exactamente de lo que es el 29 de abril al 5 de mayo, ¿dónde? Así es, del 29 de abril al 5 de mayo en la plaza principal. Ah, muy bien. Con el ingreso completamente gratuito. Hacia el público. Como nació la Expobilla, así se sigue manteniendo durante estos 12 años. ¿Cuánto, qué versión es esta? Esta es la versión número 12. Número 12. Número 12. Aquí tenemos a la Reina de la Expobilla, adelante de la pasarela. Por favor, miren ustedes, ¿a quién estamos observando? Así es, Rosa Marina, Rosa Marina da Silva es nuestra imagen y la reina de la Expobilla 2024. Ella es la que nos está acompañando justamente para poder mostrar también la belleza de la mujer y por supuesto con atuendos tradicionales, confeccionados. ¿Ella participó en el 1 de mayo? No participó, pero nos volvemos. Ella es villana. Ella es villana. De pura separación. Nació en la villa, ¿no? Nació en la villa. Es en la villa, ¿eh? En el barrio 18 de marzo. Ah, ya bien. ¿Cómo estás, corazón? Bienvenida al programa. Comentanos, ¿hacen la invitación para que la gente vaya a la Expobilla? Claro que sí. Muy buenos días. Hago la cordial invitación desde este 29 de abril hasta el 5 de mayo, ahora 5 de la tarde. ¿De qué barrio sos vos? Del 18 de marzo. Sí, ¿al lado de quién vivimos? Al lado de la casa de doña... ¿Doña quién? Ay, ¿no la conoces? Doña Cornelia. Doña Cornelia. Oye, saludos a toda la gente de tu barrio, entonces, que vayan todos a la Expobilla. Claro que sí, un saludo y un beso enorme para mi amado barrio. Eso, qué bueno, qué bueno. Bueno, aquí tenemos acá a nuestros artesanos, la gente. Capito, ¿qué nos vas a mostrar vos? En realidad, nosotros somos un colectivo de artistas, en el cual le estamos regalando un mural a la villa. Sí. Estamos pintando todo lo que es el medio de la plaza. ¿En qué parte? En medio de la plaza hay un mural. ¿Así como el de la arenal que tenía antes? Sí. ¿Más o no parecido? Y otro... ¿Y cuándo vas a hacer la entrega? Eso va a ser el 26, ya se han empezado los primeros pasos. Vamos a estar pendientes de eso, entonces, obviamente, Marito, como siempre, Noticias Villanos, nos está informando todo. Felicidades, ¿tu nombre? Gabriela. 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 Y trabajamos en conjunto con los voluntarios de las Yungas. ¿Ya? ¿Vos estás yendo a las Yungas? Sí. Muy buenos días, sí. Somos parte de la Yunga, una red latinoamericana. ¿Y qué tenés acá para nosotros? Nosotros impulsamos al muro, Muro Esperanza, que será la vía a 1 de mayo. Oye, qué bueno, exactamente ahí está. ¿Cómo estás, mamita? Bienvenida. ¿Qué nos has traído? Veníte para este lado acá, mi amor. Véngase acá. A ver, ¿qué tenés acá, mi amor? ¿Qué nos has traído? Y Puntarteche, Aburabeza, Coscana, Lupe. Y Yambay. Eso, también. Claro que sí. Coméntame, ¿qué nos has traído? Mire, aquí hemos traído lo derivado de la tela de hamaca. Ah, ya. Como usted ve, que hay bolsones, medeceser. Ahí están las carteritas. Sí, mochilas, monederos, sin fin de cosas. ¿Esto es lo que ustedes hacen? Claro que sí. ¿También va a estar todo esto a la venta? Exactamente. Colóquese mi reina, módeles, por favor. Usted, para eso es la reina, le cuento. Para eso le hemos nombrado reina. Eso muestra ahí, muestra, por favor. Primera vez, gracias a la invitación que nos ha hecho aquí Mario, al pueblo Guarayú. Entonces, muy agradecida, vamos a mostrar con identidad, ¿no? Nosotros le decimos identidad, arte con identidad. Entonces, esta vez vamos a participar, ¿no? Este pueblo y bueno, este, invitarlos, ¿no? A la ciudadanía, al pueblo de Santa Cruz. ¿Va a estar barato los precios? Claro que sí. Ah, qué bueno. Bueno, si yo quiero el formayor para llevar a alguna tienda o algo. Claro que sí también, exactamente. Puedo contatarme con ustedes y qué bueno, exactamente. ¿Cómo están? Bienvenidos al programa. Exactamente. ¿Qué nos has traído vos, papito? A ver, contanos. Ahí está el micrófono. Bueno, Díaz, sí. Nosotros hemos traído nuestra demostración artística a través del cuadro de pintura. A ver, vení, mi amor, acá. Mirá, por favor. Acá. Eso. Oye, qué bonito este cuadro. Sí, es una de mis obras que yo he realizado. Sí. Es tu cama. Mirá vos. Ah, agárralo, mi amor, ahí está. Vaya y muéstralo ahí al mundo. Muéstralo a través de Megalición. Oye, estos cuadros van a estar a la venta. ¿Cómo te llamas vos? Sí, también. Mi nombre es Samuel Aguilar y tengo mi página Lápiz Loco, ¿no? ¿El Lápiz Loco? ¿Y por qué le apuesto Lápiz Loco vos? Porque representación personalizada del lápiz soy yo y yo soy bien extremo en el deporte. Ah, qué bueno. Estos chicos, estos pintores de ahora, ¿no? Hola, ¿no? Antes de ver Román y Tito Kuramoto, ahora es el lápiz loco. Claro que sí, claro. Qué bueno, así vende, pues, también estos tiktokeros ahí. Sí. Qué bueno. ¿Qué más tenemos, papito? ¿Qué más tenemos, mamita? A ver, ¿usted ha traído algo? Claro que sí. Traemos la cerámica pintada. Ya. Es otro arte muy hermoso también. Ah, qué lindo. Tenemos. Mi amor, esto pintado a mano, mirá vos. Tenemos pintado en caja con resina. Este es otro arte que yo hago. Este es pintado en caja con resina. Oye, qué bonito esto para poner las joyas, los medicamentos. Sí, claro que sí. Todo ahí, ¿no? Sí, sí, sí. Es un arte muy bonito, artesanal, que uno elabora, ¿no? Qué bueno, y qué bonito está todo esto. Estas cajitas así. El regalo ya para el Día de la Madre. Claro, claro, para eso hacemos. Ya, ahí está, mi amor, déselo a Mario, eso, acá a la madre, si no lo vamos a tumbar ahorita y este es carísimo, te cuento. Bueno, no va a estar barato en la feria. Claro, claro, sí, la persona es así, le va a estar para todos los que nos vayan a visitar la espodilla. ¿Qué estamos viendo? Bueno, la artesanía, ¿qué hacemos en la día 1 de mayo? Eso es, ¿pintan ustedes? ¿Pintamos eso? Encaja con resina, es un líquido de tipo vidrio. Sí, me acuerdo de la resina, esto es hermoso, realmente, por ejemplo, para el Día de la Madre. Y esto de cuero, ¿quién trajo? También aquí la señora Florina. ¿Usted también? A ver, mi amor, me voy a mostrar esa bandolera, ahí está, póngasela, mi amor. Ahí, qué bueno, ahí está exactamente. También esto vamos a tener. Haga la invitación, mi amor, usted, para que la gente vaya a la Expo Villa. Claro, hacemos la invitación a todos los amigos, los vecinos de la Villa 1 de mayo en estos 55 aniversarios, que vamos a estar mostrando a todas las artesanías, que las mujeres emprendedoras hacemos estos trabajos. ¡Qué bueno! Así que todos los invitamos, están todos cordialmente invitados, una invitación que le hacemos. Y nuestro amigo Mario Cuella, que él es el que inicia todo esto. Gracias a él, y felicitarlo a él, ¿no? Gracias a él, a su mamita también, que empezó a estar aquí. Un fuerte beso para su mamita, mi querido Mario, que esté en el cielo. Y que desde arriba es el ángel que va a estar, obviamente, haciendo el seguimiento, obviamente, de todo lo que es esta Expo Villa, exactamente. ¡Que viva la Villa! ¡Que viva! ¡Eso, querido Mario! Exactamente. Me imagino que vamos a hacerle un reconocimiento a tu mamita en esta hora, su etapa, que es nuestro ángel. Bueno, en realidad, cuando mi madre, en su trabajo de dirigencial, impulsamos esta feria, ¿no? Y este es un proyecto, prácticamente, al margen de volverse una empresa, ha sido un legado. Así es. Dejado por ella, dejado por Zayda Subirana. Entonces, nos enorgullece hoy por hoy que tenga buenos resultados, que la Expo Villa sea un referente verdadero de lo que es el desarrollo, el progreso y el liderazgo que tiene nuestra hermosa ciudadela. Año a año vamos creciendo en expositores y en participación y visita de la gente, de todo el pueblo cruceño, son más de 100.000 personas que asisten a la Plaza de la Villa Primero de Mayo para poder mirar todo lo que es la producción que tiene nuestra ciudadela. ¡Qué bueno! ¡Un fuerte aplauso para la Villa Primero de Mayo!